A esta hora, amigos, nos vamos al Estado Mérida. Ahí el gobernador Alexis Ramírez se pronuncia respecto a estos hechos violentos registrados las últimas horas en esa entidad. Escuchemos de inmediato. Bueno, le saludamos a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos acá, en el Salón del Pueblo, en la Gobernación del Estado Mérida. Nos encontramos con el Vicealmirante Colmenares, jefe de la SOI del Estado Mérida. El general Saluso, comandante de la Policía del Estado Mérida. Y nuestro amigo general Rosso, comandante de la Guardia Nacional, acá en el Estado Mérida. En el día de ayer hicimos un parte sobre las diferentes armas que se incautaron, entre ellos una UCI y una pistola, bueno, que iban a ser llevados a donde están las protestas, fundamentalmente en la zona de las Américas, hemos dicho y así ellos lo han permanentemente planeado, planificado, que estas huelgas solo se mantienen con muertos en la calle. Y es lo que están tratando de hacer. Yo quiero hoy también decirle a todo el país, nuevamente enviarle esta información a todo el pueblo de Venezuela, de las diferentes protestas que ellos llaman pacíficas. Bueno, no son pacíficas nada. Nosotros, en el día de ayer, también gracias a la inteligencia social, gracias a esa inteligencia social que nos ha ayudado mucho para, bueno, poder hacer los allanamientos correspondientes. En el día de ayer se detuvo a tres presuntos paramilitares en el municipio de Alberto Adrián y del Vigía. Se le incautó esta arma de fuego. Es una ingra, una ingra, igualmente un alijo de municiones. Estas son las personas. Están siendo, bueno, puestas en la fiscalía, fiscalía del Ministerio Público. Y que además, debemos decirlo, bueno, se puso la orden también del SEBIN. Fueron trasladarlo hacia la ciudad de Caracas. De acento colombiano, dicen que viven en San Cristóbal. Y que, bueno, dentro de algunas investigaciones que se tienen ya, iban, precisamente, venían acá a Meria para buscar un muerto, pues para disparar allí en esas mismas manifestaciones y echarle, por supuesto, la culpa al gobierno, como ellos siempre lo han hecho. Entonces, esas son las manifestaciones pacíficas. En el día de ayer, una UCI, hoy otra UCI, un cargamento de, un alijo de municiones. Y las protestas, yo debo decirlo, y gracias a Dios, la ciudad de Mérida, buena parte de la ciudad de Mérida, casi el 90% de esta ciudad, está en paz, está tranquila, están transitando los vehículos. Sin embargo, hay un sector, fundamentalmente, en la Avenida Las Américas, y debo decirlo así, y debo denunciarlo a Venezuela y al mundo, de las manifestaciones que están haciendo ellos. Bueno, allá en La Pedregosa, en el día de ayer, también se incautó esta arma de fuego, una arma de fuego, marca Tanfolio, eso fue en La Pedregosa. Estas son las diferentes, los Miguelitos, que ellos llaman, que los lanzan a la calle. y también tenemos acá un mortero con clavos, tachuelas, que los lanzan, y han salido heridas diferentes personas por este tipo de acciones vandálicas, de acciones terroristas. Quiero manifestar también, tenemos también, ayer fue tiroteado la Guardia Nacional, un escudo de la Guardia Nacional, ahí lo podemos observar. Eso fue en el sector La Pedregosa, donde los Guardias Nacionales, la Policía del Estado, bueno, está asumiendo todo el tema de la seguridad y ahí están sus manifestaciones pacíficas. Ahí vemos el impacto de balas, ahí incluso se han cruzado las balas, lo pueden observar, y esos son los impactos que han tenido. Quiero darle también una lamentable noticia, precisamente en esas manifestaciones, manifestaciones pacíficas, tenemos el lamentable deceso de una señora de nombre Delia Elena Lobo. Eso fue a las nueve de la noche, fue en Santa Bárbara, por la avenida Las Américas, se trasladaba a su casa y lamentablemente, producto de las barricadas que está haciendo la oposición fascista, esta señora perdió la vida en una alambrada que ellos tenían. es una situación de verdad que denunciamos, una señora que iba pues a su vivienda y lamentablemente falleció, producto de las alambradas. Y es muy curioso el tratamiento que le da la prensa acá regional, por ejemplo, fíjense, creando terror, ejército y paracaidistas sitiaron a Táchira. Este es la prensa de Mérida. Pero resulta ser que acá, que es una noticia muy importante y lamentable de la señora Lourdes, de nombre Delia, perdón, Delia Elena Lobo, ella simplemente una noticia aquí en Chiquitico, cuando debería ser primera plana y además como que si ella se tropezó con el alambre, ese es el tratamiento de la información y así lo denuncio de estos medios golpistas acá en el Estado de Mérida. Esta señora, bueno, lamentablemente falleció, producto de esas barricadas que están haciendo allí, es la primera víctima que tenemos en el Estado de Mérida, producto de esa situación. Igualmente, tenemos diferentes policías heridos y un policía herido de bala ayer en el municipio Alberto Adriani del Vigía. Podemos ver también las diferentes barricadas que hacen, esto fue desalojado por todos los equipos nuestros, por el pueblo de Mérida también, esto fue ayer, esto se desalojó, ahorita la gente está transitando libremente por allí, no vamos a permitir que nos tranquen las calles, aquí, incluso, bueno, las de hoy, ¿verdad?, de ayer, del día de ayer, bueno, le meten piedras, le meten tuercas, le meten metras, le meten tachuelas, a los morteros, aquí están las alambradas que ellos ponen en las barricadas, con estas alambradas, bueno, murió, gracias a estas alambradas y a esas barricadas falleció la señora Lobo, ayer, 37 años, lamentablemente, damos, bueno, nuestro sentido pésame a sus familiares, aquí tenemos el día de hoy, están plenamente identificados, tenemos mucha inteligencia, mucha cámara, mucha información, de los diferentes personas que están apostados allí, esto es en el sector del Campito, en Mérida, vean ustedes acá, el lanzamortero, y con este lanzamortero, lanzan estos morteros, llenos de tachuelas, de clavos, y bueno, provocándole demasiados heridos acá, a ellos mismos, porque se están, ellos mismos, se están haciendo el jarakiri allí, esto también, tenemos diferentes logísticas, camiones y camionetas que les sirven de logística, aquí tenemos también, esto es en el sector del Campito, las personas, la logística, tenemos muchas personas ya identificadas, que son responsables de las protestas, aquí seguimos pues, para que ustedes vean lo pacífico de estas protestas, con sus cañones allí, aquí tenemos otro ciudadano con otro cañón, lo podemos ver acá, estas son las protestas pacíficas, miren este señor que está aquí, identificado también, vamos por ello, vamos por ello, tenga la seguridad del pueblo de Mérida, que lo vamos a poner a orden de los tribunales, aquí tenemos estas barricadas, estas también, bueno, han sido desalojadas en el día de hoy, son las protestas, las protestas por lo general siempre comienzan a partir de las 5 de la tarde, quiero denunciar también, que se está metiendo AMPA, AMPA común allí, AMPA organizada también, para agredir, para disparar, hay sectores, el Campito y sectores del Cardeal Quintero, tenemos también identificados algunas personas allí, que están disparando de los edificios, y yo quiero denunciar también, la actitud fascista, en el caso de unos sectores que están apostados en el rodeo de la avenida Las Américas, donde no le permiten el paso a las mismas personas que viven allí, dentro de la residencia, es decir, que no pueden entrar ni salir, las personas que quieran salir, tienen que pagar allí, para que lo dejen salir, es decir, tienen que pagar como, como bueno, una, le piden 200, 300 bolívares, para poder salir de allí, igualmente, denunciamos la actitud que se tiene ahí en el rodeo, denunciamos que allí, el hospital, el seguro social, en este momento, nos hemos comunicado con su director, nos dicen, que tanto el asedio, el asedio permanente, que bueno, están afectando también a los pacientes, entre la comida, los pacientes, tenemos pacientes, niños, jóvenes, adultos, también adultos mayores, que se están atendiendo allí, es una actitud completamente fascista, y nosotros no lo vamos a permitir, nosotros vamos a ir para allá, vamos a tomar las Américas, bueno, con la ley, con la constitución, con nuestra Guardia Nacional, con la policía, con el pueblo en la calle, de forma pacífica, vamos a limpiar los escombros, y vamos allí, bueno, sencillamente, a identificar todas estas personas, para ponerlas a orden de tribunales, ya basta, yo pido al pueblo de Mérida, sobre todo ese pequeño sector ya, que quedan allí, apostados, ya basta, basta, el pueblo de Mérida quiere paz, el pueblo de Mérida quiere tranquilidad, quiere convivencia, no esa situación desagradable, fascista, paramilitar, que bueno, que se vienen allí, apostando, desde las 5 de la tarde, hasta las 11 de la noche, todos los días, eh, eh, bueno, tratando pues de impedir, que las personas vayan, a sus sitios de trabajo, tratando de impedir, que no llegue el alimento, tratando de impedir, que no llegue el combustible, es decir, a las bombas de gasolina, tratando de que no lleguen, eh, bueno, lo que son las bombonas de gas, es decir, quitando de los servicios al pueblo, eso lo denunciamos, fuertemente desde Mérida, sobre esa situación, golpista, y de estas personas, que sencillamente, lo que tienen un interés, es de, seguir creando el caos, y generar el golpe de Estado, así que nosotros aquí, estamos rodilla en tierra, y vamos a seguir adelante, contra eso, paramilitarismo, contra ese fascismo, acá en Mérida.